hoy os vamos a enseñar siete trucos para crear unos vídeos más originales y creativos lo primero y principal como decimos siempre es planificar primero lo que vais a hacer si improvisar está muy bien y hay veces que quedan cosas chulas pero es muy arriesgado y la mayoría de las veces sale mal así que ahí va el truco número uno elige antes de empezar cuáles van a ser tus planos por ejemplo imagínate que vamos a grabar una secuencia con movimiento como un baile entonces ponemos la cámara un poco inclinada y así da la sensación más dinámica mira qué palabritas esa velada y si por ejemplo tienes una secuencia de dos personas hablando como es este caso utiliza un plano fijo y general o podéis hacer planos cortos para que lo que está diciendo esa persona quede más íntimo más personal más intenso no os lo vamos a demostrar estoy preocupada por coco si ha puesto unos pantalones fucsia con una camiseta de cuadros roja no sé qué va a pasar a partir de ahora truco número dos con este truco vas a conseguir que tus vídeos sean mucho más divertidos imaginaos que tenéis un vídeo porque lo habéis grabado y hay una parte que es aburridísima no te interesa para nada pero tampoco la puedes cortar que haces le das a la cámara rápida muy bien también se puede hacer al revés imaginaos que tenéis un vídeo muy gracioso pues lo ponéis a cámara lenta y quedará incluso más gracioso todavía vamos con el truco número 3 este truco es fantástico se trata de aplicar filtros no todos los días estamos inspirados a que no pues para esos vídeos que les falta un poco de creatividad utilizamos los filtros sin milagro nunca un vídeo estuvo tan guay pero es que además puedes potenciar los colores fríos como los azules si se utilizan como para contar cosas más personales o los colores calientes que son los rojos los rojos son colores muy alegres lo mejor es que vayas probando unos y otros y al final elijas el filtro que más te guste que es muy intuitivo si depende de lo que quieras resaltar y así llegamos a nuestro truco número 4 filtros pero esta vez caseros crea los tú mismo pon un poco de celo delante del objetivo y pintarlo de colores a mí el filtro que más me gusta es la gota de agua crea un efecto lupa y sirve para grabar cosas que de otra forma no podrías grabar truco número 5 diferente actitud os lo decimos siempre y es nuestro favorito hoy es para los más curiosos como coco que le gusta toquetear sí amigos las cámaras de los teléfonos móviles suelen estar en modo automático y así te hacen los vídeos de la mejor manera que ellos creen pero a veces nosotros queremos que la luz esté más clara o más oscura en diferentes partes de la foto para ello la mejor manera es ponerla en manual y tocar todas las opciones que nos da veis así podéis tener el control de la luz de vuestros vídeos y podéis hacerlos más personalizados es el truco diferente actitud truco número 6 muévete antes las cámaras pesaban mucho pero desde que los teléfonos tienen cámara puedes moverte con ellos y hacer imágenes en movimiento como en las películas veis la imagen es mucho más divertida y espectacular 7 es el truco que no podía faltar es el truco que lo cambia todos el truco de la música y de los efectos de sonido porque no es lo mismo esto que esto a que se ha dolido más y recordar antes de compartir nada en vuestras redes ppc para piensa y sólo si estás seguro cien por cien comparte aloha y poco y lana en disney channel